Alerto y denuncio un mico que quieren meterle a los bogotanos en el Plan Nacional de Desarrollo. El artículo 139 crea una sobretasa al impuesto predial, por supuesto generándole un gran perjuicio a los ciudadanos especialmente de Bogotá. De 2.400.000 predios, el 88% son predios residenciales, 1.500.000 predios específicamente de estratos 2 y 3 se verían perjudicados. Siempre pensando en golpear el bolsillo de los ciudadanos. De esta manera necesitamos y le pedimos de manera muy especial al Congreso de la República que supriman este artículo. Piensen por primera vez en la ciudadanía y al señor presidente Petro que sea el cambio que de verdad propuso. Por el contrario no siga imponiéndole más impuestos y tributos a los ciudadanos y especialmente a la ciudad que en su momento le hizo alcalde, a Bogotá. Señor presidente Petro, deje el odio contra Bogotá. Señor presidente. Señor uño, los saludos para todos. Aquí voté la primera línea del criterio a Bogotá y voté la segunda línea del criterio a Bogotá. ¿Por qué? Porque aquí lo importante son los proyectos de movilidad de la ciudad. Se nos olvidan las discusiones que estamos arrastrando positivo negativamente a hombres y mujeres que están suplidos modelos comunitarios. el ámbito. Pido a los congresistas de Colombia que no le hagan por mejores proyectos de movilidad como aparece en el plan de desarrollo, la financiación de los proyectos de movilidad que reciben más adelante, más adelante, si no lo contamos. La mayoría del consejo, 36 consejales de 45, estamos defendiendo los proyectos de movilidad de la ciudad, 36 consejales, con todas las diferencias que podamos tener entre nosotros, porque muy muy repito, tranquilo que está en el fondo de los problemas de movilidad de la ciudad. Yo creo que a veces están mirando con el ministro y a veces están buscados, más por ejemplo por el modelo, un ministro, ansiedad a un busquen de desesperación, porque ustedes dicen vamos a girar, estamos girando, pero aquí nos digo, es que los conceptos, es que las presas, es, 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 es. Aquí hay que observar los equipos técnicos del presidente Juan Manuel Santos, del presidente Prima Duque, y es la alcaldía de Bogotá, que entre otras, tuvo en cuenta los estudios de San Juan Moreno, de Gustavo Obrero, y llegaron en el gobierno de Peñalosa, a que hicieron la petrolínea de trabajo. El mismo peño de Medellín, porque estuvimos trabajando en Medellín, los apoyaron, no se vayan a perder el derecho de hacer una petrolínea bajo tierra, por las implicaciones y los suelos en el mundo. Segundo, aquí la discusión no es la primera línea y la segunda, esas van a mirar, aquí la solución necesitamos no. Como madre, como mujer y como miembro de la Comisión de Infancia y Adolescencia hacemos un llamado al gobierno nacional. No celebramos la radicación del día de ayer de la reforma a la justicia, una reforma que nos deja como país muy preocupados. Se hace necesario revisar en el tema judicial qué penas y qué acciones se van a tener en cuenta para descondicionar las cárceles, para entrar a hacer ese trabajo de resocialización y para propender escenarios más seguros. Pero no puede ser que se esté poniendo en riesgo la garantía plena y el costo efectivo de los derechos de nuestras niñas. Es inadmitible que se despenalicen los delitos de inasistencia alimentaria e incesto. Es inadmitible que juguemos realmente con la protección de la infancia y la adolescencia. No puede ser que durante muchísimos años las comisarías, las defensorías y nosotros mismos como sociedad civil hemos exigido al sistema judicial que sean contundentes, que sean rigios y que sean muy duros con las penas y los delitos que ponen en riesgo los derechos de nuestras niñas y adolescentes en Colombia. Es preocupante que el gobierno del cambio radique un proyecto de ley que en vez de favorecer a las familias está abriéndole la puerta a la criminalidad, está abriéndole la puerta a la irresponsabilidad. Estamos dejando libres aquellos padres y madres que se les olvidó cumplir con su derecho fundamental y es a una alimentación adecuada, a un cuidado de una protección permanente. ¿Qué le vamos a decir nosotros al país? Una vez el Congreso de la República conozca este documento y espero que el Congreso de la República, responsable con la infancia, pues nos opongamos al artículo que demanda despenalizar este tipo de delitos que en vez de despenalizarlos tenemos que aumentar la pena y ser más estricto. Hago un llamado a que la sociedad civil nos acompañe a través de las redes sociales, manifieste su conformidad y digámosle a este gobierno que el cambio no se hace en contra de los derechos de la infancia, sino se hace con las familias y con la construcción de un mejor periodo social. Ustedes se están dando cuenta que es el progresismo en Colombia, o sea, es castigar al empresario, castigar a la clase trabajadora que nos levantamos todos los días a tratar de sacar a nuestros hijos adelante a punto de impuestos. Es acabar con nuestros sueños, es acabar con el trabajo de años, mientras se premia la delincuencia con libertad y privilegios, pero más grave todavía. El progresismo es volver a la época de las cavernas, es acabar con el concepto de familia, es acabar con el concepto de sociedad, es acabar con los valores, es promover conductas como el incesto, diciendo que no es un crimen, y castigar el trabajo honesto. Los dos verbos rectores de este gobierno son destruir y odiar. Y en el caso específico del sistema de justicia se nos ha venido diciendo que es que el modelo punitivo ya fracasó. El modelo punitivo en Colombia nunca ha derivado de una verdadera política criminal ni de seguridad. Colombia no pudo, y la Corte Constitucional no permitió realmente una ley nacional de seguridad y de lucha contra el crimen. Y por eso la continuidad de seguridad democrática, que fue uno de los grandes aportes de las administraciones de Álvaro Uribe, nunca se pudo realmente establecer como una política de Estado. Y vino esas transformaciones de Juan Manuel Santos que creo que fueron nefastas en esa ruta. Señora Alexandra Gudelo, Secretaria de Educación de Medellín, hace un favor y hágale un favor a la ciudad. Acójase al principio de oportunidad que seguramente la Fiscalía le está brindando en este momento. Señores medellinenses, antes de exigir la renuncia, apoyemos a esta señora para que nos cuente la verdad de todo lo que está pasando en la Secretaría de Educación de Medellín. Para que nos cuente qué ha pasado con la plata de los niños de la ciudad de Medellín y de buen comienzo. Todos sabemos que usted es cuota de Albert Corredor. Tenga la valentía, tenga la gallardía por Medellín de contar quiénes son los socios de Daniel Quintero que están apoyando la pérdida del erario de la Secretaría de Educación. Permita que la ciudad conozca la verdad por su bien, por su futuro, no arriesgue su libertad por personas que seguramente el día de mañana se olvidarán de usted.